Hoy, compartamos la Palabra de Dios con el sermón titulado Respétense mutuamente. El día en que regresemos a nuestro eterno hogar celestial, ¿nos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en el cuerpo espiritual, es decir, el cuerpo divino? De ser así, nuestros cuerpos no deberían ser lo único que se transforme. ¿Qué más debería cambiar? Todas nuestras cualidades también deben cambiar. Por eso, Dios nos enseña en 2 Pedro capítulo 1 que debemos participar en la naturaleza divina. Echemos un vistazo a la Biblia y confirmemos las enseñanzas de la Madre, quien desea que nos respetemos y recordemos que debemos ser transformados en esta clase de carácter. Desde luego, no es sencillo el proceso de cambio a este tipo de naturaleza. Pero para hacerlo, ¿no deberíamos atravesar dificultades en lugar de intentar evitarlas? Veamos esta enseñanza en 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 Cuando nos despojemos de la carne, nuestros cuerpos serán transformados y ya no tendremos nuestros cuerpos físicos. Después de estar en nuestros cuerpos espirituales, nuestras mentes no deben llenarse de cosas físicas. Nuestros cuerpos no son lo único que debe cambiar. Por eso está escrito, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Versículo 5 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. La fe es lo primero y más importante. Dios dijo que debemos añadir virtud a la base de la fe. Y luego a la virtud, ¿añadir qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué debemos añadir? Dominio propio. Dios nos dijo que tengamos dominio propio. Si no tenemos dominio propio y hacemos cosas sin gracia, nuestra naturaleza será incompleta y no podremos ir al reino de los cielos. Para regresar a nuestro hogar, el eterno reino celestial establecido por Dios, debemos tener la naturaleza divina de la misma manera en que los ángeles tienen su naturaleza angelical. Continuemos con el versículo 6. Al conocimiento, ¿añadid qué? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué debemos añadir? Paciencia. A la paciencia, ¿qué más? Piedad. Necesitamos adquirir todo esto en nuestra vida de la fe. Versículo 7. A la piedad, ¿qué debemos añadir? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿añadir qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? Tiene la vista muy corta, es ciego. Si alguien enseña que todo lo que necesitamos hacer para ser salvos es guardar el día de reposo y la pascua, pero no enseña que necesitamos tener esta clase de naturaleza divina, es ciego. Tiene la vista muy corta, es ciego. Tener la vista muy corta significa que no puede ver adelante en el futuro habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Las personas que enseñan o piensan que no necesitamos tener estas cualidades terminarán cometiendo el necio acto de olvidar los pecados que cometieron en el pasado y vivirán como si fueran justos. Versículo 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios dijo que siempre debemos hacer esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que necesitamos hacer luego de llegar a la verdad es aumentar nuestra fe. Si dicen que tienen fe, deben preparar todas estas cualidades sobre el fundamento de la fe. Considerando el viaje de 40 años en el desierto, esas personas no eran egipcios ni de otros pueblos, sino los israelitas que creían en Dios. Entonces, ¿por qué fueron destruidos en el viaje de 40 años en el desierto? Necesitamos pensar en esto cuidadosamente. A aquellos que pusieron en práctica las enseñanzas sobre la naturaleza divina les será otorgada amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Algunos podrían pensar, la verdad de Dios es tan buena que no necesitamos tener estas cualidades para ir al cielo. ¿O sí? No debemos pensar así, si necesitamos estas cualidades. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué sucederá? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Creen que Jesús dijo esto sin sentido? Él dijo, no pueden entrar porque en realidad no pueden. Todas las enseñanzas y palabras de Cristo son verdaderas. Si no desarrollamos esas cualidades, no podremos entrar en el cielo. Dios está guiándonos para que renascamos a fin de que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en su reino. Siempre debemos recordar esto. No tienen que preguntar, ¿por qué tenemos que vivir así mientras que el mundo malvado no lo hace? Dado que no somos personas que persiguen las cosas mundanas, sino el pueblo que persigue las cosas celestiales. ¿No está Dios enseñándonos a recibir una amplia y generosa entrada en el reino de Dios? Por tanto, mostrar respeto por los demás es algo que debemos hacer a fin de participar en la naturaleza divina. Si lo hacemos, solo entonces se puede completar todo el proceso de cambiar al carácter de Dios. ¿Cómo puedo añadir dominio propio? ¿Cómo puedo obtener paciencia? ¿Cómo puedo practicar el amor fraternal? Si Dios nos pidió amar, debemos pensar, ¿cómo puedo lograr esa clase de amor que Dios me ha pedido tener? Pueden reflexionar en una u otra cosa, pero una manera más fácil de pensar es que todas las cualidades se pueden lograr cuando respetamos a los demás. Ya sea actualmente o en el pasado, cuando la gente no sabe respetarse mutuamente ni estar unidos, presentan crímenes violentos y acoso escolar que ocurre en las escuelas e incluso vemos violencia en los centros de trabajo. Estas cosas ocurren porque no tienen respeto mutuo. Las personas no se unen porque no trabajan en unión y solo actúan por su propio beneficio. Aunque ellos hagan eso, ¿no deberíamos grabar las palabras de Dios en nuestros corazones cada día y esforzarnos por recorrer el camino que se nos dio? La Madre Celestial enfatizó este punto de nuevo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras escuchamos una y otra vez a la Madre inscribir sus palabras en nuestros corazones a través de su enseñanza, Segunda de Pedro, capítulo 1, vino a mi mente y recordé la enseñanza sobre la naturaleza divina. Pensé, ¿en verdad tenemos que ser así? Pensé, ¿cómo sin hacer esto no podemos entrar en el reino de Dios? Él continúa enseñándonos una, dos, tres y hasta diez veces repitiéndonos la misma enseñanza. Vayamos a Efesios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si anteriormente hemos perseguido las cosas del mundo llenos de pensamientos de celos como, ¿cómo puedo ser feliz y satisfacerme aunque tenga que atormentar a los demás? Debemos despojarnos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desde el versículo 25, Dios nos enseña la manera de vestirnos del nuevo hombre. Veamos detenidamente para que podamos participar en la naturaleza divina y nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No hacerlo más significa que debemos arrepentirnos y trabajar, haciendo con nuestras manos lo que es bueno, para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nada hiriente o descortés salga de sus bocas, sino a la que sea buena para la necesaria edificación a fin, ¿de qué? De dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué debemos hacer? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Desde ahora debemos deshacernos de todos ellos. Abandonemos todas las malas cualidades que teníamos en el pasado. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí podemos entender por qué el eterno mundo angelical a donde vamos es un lugar maravilloso. Estas son las cualidades que todos los ángeles y los seres espirituales tienen en el mundo angelical. Ya que todos tienen estas cualidades, ¿no es por esto que Dios nos dijo que debemos seguir ejercitándonos para la piedad a fin de adquirir esta naturaleza divina antes de entrar en el cielo? Vayamos al capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores. ¿De quién necesitamos ser imitadores como hijos amados? Puesto que necesitamos aprender esta naturaleza divina, está escrito, sed pues imitadores de Dios. Versículo 2. Y andad, ¿en qué tipo de vida? En amor, como también Cristo nos amó. Andad en amor. Si todavía tenemos odio o celos hacia alguien, significa que a pesar de tener conocimiento de la verdad del nuevo pacto, aún no asimilamos completamente el significado del nuevo pacto. Es como mantener la comida en su boca sin ingerirla. Dios nos dijo que lo pongamos en práctica. y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué debería ser? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avarro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Debemos deshacernos de todos estos pensamientos inútiles y tener fe y añadir paciencia, dominio propio, amor y amor fraternal a ella, tal como Dios nos enseñó en segunda de Pedro capítulo 1. Debemos cambiar progresivamente en cada aspecto de nuestra fe. Versículo 6. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas a las obras de las tinieblas. Debemos convertirnos en aquellos que conozcan cómo morar en Dios poco a poco. debemos respetarnos mutuamente y ser los miembros de la familia celestial que consideran a los demás superiores a sí mismos. veamos Romanos capítulo 12 versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros ¿con qué? con amor fraternal. ¿Y qué deberíamos hacer? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dios dijo que debemos honrarnos los unos a los otros. Respetar y honrar significan lo mismo. ¿Cómo deberíamos honrarnos los unos a los otros? Honrarnos prefiriéndoos los unos a los otros. No debemos pensar como esa persona no es tan talentosa como yo, necesita aprender de mí. Todos somos la familia que ha de ir al cielo. Continuemos con el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no pagáis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad ¿en qué con todos? Estad en paz con todos los hombres. Dios nos dijo que estemos en paz y armonía los unos con los otros versículo 19 No os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Estas palabras son dadas en Deuteronomio capítulo 32 ¿no es verdad? Así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal nosotros los miembros de la familia de la fe la familia de Sion debemos recorrer este camino no deberíamos limitarnos a conocer esto y fallar en ponerlo en práctica sino pensar todas las enseñanzas de la Biblia son los mandamientos de Dios entonces ¿qué deberíamos hacer? debemos honrarnos prefiriéndonos los unos a los otros hermanos veamos un ejemplo digamos que hay tres hijos en una familia la más joven no es inteligente ni sociable como los otros dos imaginen que la hermana mayor que es extremadamente talentosa todo el tiempo le dice a la menor ¿por qué eres tan tonta? ¿en verdad diría eso? por el contrario ¿qué haría la hermana mayor? aunque otras personas hablen mal de ella la mayor no defendería a la hermana menor y la consolaría y animaría a hacerlo mejor así es como debemos actuar unos con otros debemos respetarnos mutuamente hermanos ¿conocen al escritor de cuentos Hans Christian Andersen? él es el autor del patito feo y también escribió la pequeña cerillera se dice que Andersen siempre era acosado por los otros niños cuando era joven se debió a que no era muy agraciado y su familia era muy pobre a pesar de estar en esa circunstancia desfavorable ¿no escribió historias en lugar de desanimarse? él era mejor que todos a la hora de escribir historias todos en el mundo conocen el nombre de Hans Christian Andersen pero nadie sabe el nombre de los niños que se burlaron de él ¿no están de acuerdo? cuando a Andersen se le preguntó más tarde en su vida ¿cómo pudo ser tan exitoso? él contestó que pudo escribir el patito feo porque él mismo había experimentado lo que se sentía ser feo y pudo escribir la pequeña cerillera porque había experimentado la pobreza él dijo que sus circunstancias desfavorables lo hicieron fantástico en lugar de decir mis circunstancias no son buenas así que no puedo cambiar esta clase de naturaleza debemos decir como esto es lo que Dios nuestro padre y nuestra madre me han dicho que haga obedecer su enseñanza mientras tengamos esta determinación nos convertiremos en grandes figuras cuyos nombres brillen para siempre aunque nuestra situación actual sea desfavorable como la de Andersen no es que haremos un buen trabajo simplemente porque nuestro entorno sea bueno hermanos hay aves en Nueva Zelanda llamadas kiwis tienen alas aunque tienen alas no pueden volar los kiwis no tienen enemigos naturales en Nueva Zelanda no se debe a que los kiwis sean aves rapaces como las águilas la razón por la que no pueden volar es que no tienen enemigos naturales como su comida está a su alrededor solo necesitan girar la cabeza así que escogen caminar para encontrar comida en lugar de volar como resultado han perdido su papel original como ave y a pesar de poseer alas no las utilizan para volar que triste es podrían asumir las buenas condiciones me elevarán y darán una posición mejor no sé si piensan así pero no es verdad hermanos ¿qué piensan? Andersen no nació siendo guapo y nació en la pobreza no obstante fue un escritor talentoso ¿no se convirtió en un escritor de fama mundial? él ha sido famoso por siglos cuando la gente oye el nombre Andersen dicen ¿no es el autor de El patito feo? es el famoso autor que escribió la pequeña serillera todos conocen su nombre pero nadie sabe que los niños que se burlaron de él se llamaban Juan o Pablo o tenían otro nombre ¿no es cierto? para participar en la naturaleza divina Dios a veces nos pone en diversas situaciones complicadas al mirar alrededor no hay nadie que nos diga solo cosas buenas en este mundo pecaminoso en ocasiones la gente puede hacernos enojar muchísimo sin embargo Dios dijo que debemos honrarnos prefiriéndoos los unos a los otros ser fieles mutuamente atesorar a los hermanos y animarnos para retener la fe hasta que entremos en el eterno reino de los cielos hermanos han escuchado sobre los gansos ¿no es así? cuando uno de ellos está cansado para alcanzar al resto otros dos gansos se quedarán atrás y lo ayudarán a recobrar las fuerzas y si a un ganso le disparan se quedarán a su lado hasta que dé su último aliento hay amor fraternal y unidad incluso en el reino animal entonces ¿cuánto más amor debería existir en Sion? haciendo esto espero que toda la familia de Sion reciba amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos a donde el padre y la madre quieren que vayamos hay más situaciones desfavorables que favorables a nuestro alrededor estemos agradecidos por estas situaciones aunque no sean buenas Andersen dijo que si sus circunstancias hubieran sido favorables nunca habría podido escribir una historia como la pequeña cerillera ni concebir una historia como el patito feo creo que no son las malas circunstancias las que nos hacen malos lo importante es que podamos ser motivados para alcanzar algo a través de las malas circunstancias necesitamos amarnos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros a fin de recibir una gran entrada en el reino de Dios traten de poner en práctica todas estas enseñanzas primero estas contienen muchas cosas útiles para ayudarnos a tener la naturaleza divina respetémonos mutuamente y atesorémonos no debemos ser aquel que diga cosas como Andersen eres inútil y feo en cambio debemos ser los que digan Andersen tienes un gran talento para dar muchas lecciones a través de tus escritos deberías usarlo de ese modo puedes ser un hombre respetado por muchas personas esta es la clase de Sion que el padre y la madre quieren por tanto debemos amarnos unos a otros en amor fraternal prefiriéndoos los unos a los otros y en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo a Dios en Sion pidiéndoles correr diligentemente hasta el último momento en que lleguen al cielo quisiera concluir el sermón de hoy muchas gracias gracias